Amigos de TV Renairit, buenas tardes, ¿Cómo están? Los saludos, amigo Ángel Méndez, el día de hoy nos encontramos de manteles largos, por supuesto, con el equipo del deportivo Tepic, Los Coras, por supuesto, nos encontramos con el portero Abel del lado derecho, de camisa blanca, bonito uniforme, que el que se cargan aquí en esta entrevista, vamos a saludarlo, amigo Abel, ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes, bien, bien, un gusto saludarlos a a toda la tribu, aquí estamos. Perfecto, un saludote a toda la tribu que nos está viendo totalmente en vivo, por supuesto, al delantero, al delantero goleador, nuestro amigo Wizar, ¿Cómo estás, Wizar? Bien, bien, muchas gracias, buenas tardes a toda la gente que nos está viendo. Un poco nervioso, a ver, ¿Qué pasa? Tímido, sí. Así es, ¿Sí es así, Abel? Sí, es un poquito serio. Sí, es normal, ok, pero en los partidos, ¿Cómo es? Goleador. Goleador. Sí. Ah, eso es todo, perfecto, pues, ahí están los resultados, en la temporada pasada, pues, llegaron a la final de la zona norte, este, donde en esta ocasión, que es la jornada número cinco, que se estará llevando aquí en la cancha, en el estadio del trece, este próximo viernes, sábado, sábado, por supuesto, se estarán presentando aquí, listos para jugar este gran porneo, viernes, viernes, se estarán presentando en el trece, este, contra los que, pues, desafortunadamente, perdieron esa temporada pasada, en la final de la zona norte, ¿No es así? Sí, es correcto, un partido, este, muy importante para, para nosotros, lo bonito del fútbol son las revanchas, ¿No? Y y nos toca enfrentarnos contra un gran equipo, es un es un muy buen equipo, conformado con con grandes jugadores, pero también nosotros tenemos lo nuestro, y vamos buscando siempre el triunfo, y y bueno, primero hacer las cosas bien, para enfrentar este este gran partido, que que se nos viene encima el día viernes, siete y media de de la tarde, en en el estadio trece. Ok, perfecto, ¿Cómo les fue ese día del partido contra ellos en la final? A ver, vamos a ver si si hay rivalidad ahí o no, vamos aquí con nuestro amigo Wizard, que está nerviosón. No, pues, fue un partido duro, la verdad, un partido difícil, por ahí tuvimos oportunidades, lamentablemente los errores, pues, nos costaron un poco, pero, pues, como dice mi compañero, ¿No? Por las revanchas ahí están, y pues, vamos a tratar de sacarnos una espinita. Ok, ¿Cuánto quedó el marcador esa vez? Esa vez perdimos dos uno ya, ¿Verdad? Y uno uno quedamos en empate aquí, pero no nos alcanzó por el global. Ok, estuvo prácticamente parejo para toda la tribu que nos está viendo, quedó parejo, ustedes, pues, asistieron claramente a este partido, donde, pues, esta temporada es un cambio, porque al parecer ustedes estaban jugando allá en Bellavista, ¿No? En la cancha de de Bellavista. Sí, era un campo, un terreno un poco más, más grande, donde se podía jugar, este, bueno, diferente, pero, pero al final de cuentas, pues, estamos trabajando, ¿No? Para hacer las cosas bien, ahora que se nos se nos presta la oportunidad de de jugar en en el estadio trece con con condiciones de de cancha distinta, sintética, el tamaño y todo, pero bueno, al final de cuentas, nosotros solamente hacer las cosas bien y los que lo que nos compete en la cancha. Es correcto, sí, la verdad, esta cancha que es un poco más rápido el bote del balón, es pues de fútbol rápido, se puede decir. Sí, por por lo sintético, el el balón bota diferente, este, las dimensiones son un poco más chicas y y y es más movido la circunstancia del del partido, los jugadores llegan rápido, hay que estar más atento, mayor concentración, pero como te digo, al final de cuentas, pues es fútbol, ¿No? Y estamos trabajando para para cada partido. Correcto, y Abel, ¿Cómo se siente para este próximo partido el el día viernes? Contento y con muchas ganas, creo que estos partidos son los que más se disfrutan. Es correcto. Entonces. Sí, entonces, estamos preparados, mentalizados, y y trabajando. Duro. Todo el equipo duro para para tener un un buen resultado. ¿Están entrenando en el trece también? Entrenamos ahí, hemos estado entrenando ahí, este, toda esta semana, y te digo, acoplándonos ahí al al a la canchita, que es nuestra, que es nuestra cancha. Ok, perfecto, pues el delantero, Wizard, ¿Cómo se siente para este encuentro? Si ya preparó bien la pierna para hacer esos golazos que se aventaba. No, pues sí, ansiosos, ¿No? Ya con ganas de que de que sirve el árbitro, y pues sí, a tratar de aprovechar las oportunidades, y pues hacer un buen partido primero que nada, y pues si se puede, pues sacar la victoria, ¿No? Pues también es fundamental para nosotros. Perfecto, pues está, no sé si habían ustedes visto alguna vez el programa de de TVR Nayarit, este, no sé si ya lo ya lo habían visto aquí por la página de Facebook, pero nosotros nosotros lo hacemos un poco, no tan formal, no venir de saquito y acá, y hacer las cosas, no, lo hacemos dando con respeto, por supuesto, toda la información, pero también a divertirnos unos momentos, este, y por eso les traigo una pequeña dinámica, pero antes de eso, a las primeras dos personas que manden foto, este, viendo la entrevista, tendrán un pase doble, aquí los tiene nuestro amigo Abel, ah, chulada, eh, para que vayan a apoyar a la tribu, ahí está, no se los vaya a clavar, eh, no está, perfecto, a las primeras dos personitas que manden una foto, que están viendo la transmisión totalmente en vivo aquí, y manden su saludito también, ¿por qué no? Este, se pueden llevar un pase doble, así que manden a las primeras dos personitas, eh, apúrense a mandar, este, ese mensajito, el mensaje, ¿a dónde, a dónde lo mandarían? A la página, a la página, por supuesto, del Deportivo Tepic, ahí la pueden mandar en la página de Facebook, y se pueden ganar sus pases dobles, es durante la entrevista esta dinámica, es durante la entrevista, ya queda, pues, algo de tiempo, así que apúrense, manden, manden esa fotito, porque aquí los estamos esperando. Pues ahora sí, vamos a la dinámica que tenemos, vamos a leer algunos saluditos aquí, que nos están mandando toda la gente, totalmente en vivo, ahí se me salió poquito, ahí está, Club de Boceo Parra, dice, saludos, mi compa, Abelito Caerón, Cerón, ahí está. Sí, mi amigo Resende, al todo, a todo el. Team Parra. A fuerte abrazo y saludos. Ok, ya también la sea del Boceo. Somos amigos de la universidad, jugamos fútbol juntos, mi amigo, su hermano Miguel, y todo el Team Parra, éxito siempre. Eso es todo, sin miedo al éxito, ¿verdad? Que es su frase del Team Parra, por supuesto, ahorita vamos a leer otros mensajitos más, a ver, se me salió aquí la plataforma, pero ahorita leemos otros mensajitos, amigos, pues ahora sí les explico la dinámica, ya se la sabe, cada persona va a sacar un papelito, de ahí va a leer la pregunta, este, por ejemplo, Wizard, le haces una pregunta a Abel, depende de lo que diga el papelito, él lo anota, y si tú latinas a la respuesta, pues ganan, y si no, pues te tenemos un dulcecito para que te vayas oliendo rico a ver a la novia, por supuesto, este, y le des un besito con sabor, ay, hasta lo que no, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece? Entonces, si vamos a esta dinámica, por supuesto, ¿quién inicia? A ver, ¿quién se anima? ¿Quién es el que dice yo le salgo al toro? A ver, agarra el papel, a ver, a ver, a ver, vamos a ver, vamos a explicarles cómo es la dinámica, él va a agarrar un papelito, va a leer la pregunta sin que Wizard, este, lo vea, entonces le va a hacer la pregunta a Wizard, Wizard va a anotar la respuesta correcta que le pertenece a él, sin que vea, este, por supuesto, Abel, Abel va a tratar de adivinar si es igual para ver si sí son amigos, si son compañeros nada más, o si son brothers, brothers de verdad, ¿eh? Aquí a ver si no se rompe esta relación de amigos o de, no sé, porque ahí me dijeron detrás de cámaras que andaban en otro rollo, ¿verdad? No se crean, no se crean, pues ahí está, ¿todo listo? A ver, sin que vea la pregunta. La pregunta dice, ¿qué ropa usas más? A ver. Tengo que contestar yo, ¿verdad? Sí, primero. Tú anotas y yo contesto. O sea, ¿qué tipo de ropa? Le gusta usar a usted más. Tú anotas. Ah, la que le gusta usar a él. Ah, ok, perfecto. Sí, 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 la ropa usas más. Ajá. La que te gusta más. Tienes que adivinar, sí. Anota ahí la que más me gusta usar. Se dan una pizca, ¿no? Se marca. No, se supone que conviven mucho, ¿no? Lo tiene que ver cómo, cómo se viste, ¿no? Ahí se ve la inclusión del equipo, si de verdad se quieren o no. Ahí está. Si no, esto va a salir muy mal, ¿eh? Porque mira, los dulces huelen demasiado rico, ¿eh? Por supuesto, ahí está. Tiene sabor a vómito, tiene sabor a leche podrida, a moco, tiene sabor a, vamos a leerlos, a pastel o lavar, eh, traste, o de, sí, para lavar los trastes. Este, durazno, vómito, calcetín o tuti frutti, coco o leche podrida, malvavisco o chinche, que ese es el más rico, ese es el más rico, a ver si, ¿qué le toca, eh? Ya, a ver. Contesto, ¿qué ropa uso más? Botas y sombrero. A ver, ¿qué es lo que puso usted? Ahí se le puse vaquero, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. Formal, formal, ahí lo pueden ver ustedes en pantalla, y lo hacen chiquito para que no vean, ¿eh? Pero hoy dice formal, tiene que escribir bien. Para mí no es así con mi botita. No, 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 castigo, castigo. A ver, ¿usted qué dulce le quiere dar? Pues sí, si quiere darle la vueltita a usted. Ahí está, vamos a ver. Bueno, dice tutti frutti de calcetín. O calcetín, ahí está, es, es este color. Este, este, ahí está, vamos a ver la reacción. Sí, lo tiene que masticar, si se lo pasa, es otros doce, usted sabe, ahí está, todo listo, y en lo que él distingue el sabor a las primeras dos personitas que manden mensaje, a las primeras dos personitas que manden mensaje a la página, se pueden ganar, que están viendo esta transmisión, se pueden ganar dos pases dobles para apoyar a la tribu. No, 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 no. Huele bien feo, ¿eh? Aquí está con todo, pues va, va la venganza, ¿qué les parece a toda la tribu? ¿Qué les parece? ¿Quién creen que vaya a ganar este reto? Por supuesto, estamos aquí con el deportivo Tepic, así que va de este lado, claro que sí, va a sacar un papelito aquí nuestro amigo Wizard, a ver qué le pasa a Abel, a ver si también no lo quiere a wizard o a ver qué pasa ¿verdad? 1-0, favor pues a ver, vamos a ver qué es lo que sucede ¿qué color es mi favorito? ¿qué color es su favorito? a ver, ahí le va a dar su vasito de agua porque ya se me está ahí ahogando ahí está, a ver, está escribiendo ahí está toda la tribu, a ver, ustedes también si los conocen muy bien, comenten aquí pues hasta algo les podemos dar también, ahí está, perfecto a las primeras dos personitas que manden foto que están viendo esta transmisión a la página se pueden ganar pase doble así es que vamos ahora sí con la respuesta, ¿cuál es? el verde, híjole, anoté rojo azul, blanco anotó cuatro y de esas ninguno no, no, no ahí está, ahora sí, un dulcecito ahí está dale, dale vueltita, toda la tribu está esperando este momento y vamos a ver qué es lo que le toca y le toca chocolate o comida para perro para perro, vámonos ahí está, es este color, es el negrito el negrito bimbo ahí está a ver, ¿qué tal? delicioso puede que le toque el bueno, ¿eh? ¿qué? ¿cuál es? chocolate ¿chocolate? ¿sabe a chocolate? no sabe a chocolate, ahí está este marcador va uno por uno recuerden queda poco tiempo para esta dinámica las primeras dos personitas que manden el mensaje a la página del Deportivo Tepic por la página de Facebook pues se pueden ganar un pase doble así que apúrense manden su mensajito de que están viendo la transmisión y se pueden ganar este pase doble y se pueden poner en contacto con ellos y ahora sí quedan últimos tres papelitos lo que dure esto queda van uno a uno va, lo agarra nuestro amigo Abel la plumita de este lado ahí está ah, sí huele huele chido, ¿eh? sí huele chido ¿qué le molesta más? ¿qué le molesta más a él? ¿a ti? sí en la hora del juego ah, no en la hora del juego ah, fácil a ver facilita sí huele, ¿verdad? sí huele a croquetas y le dieron del bueno a ver ¿qué le molesta más? contesto yo ah, pues a la hora del juego un gol en contra que le meta en gol ahí está perfecto es correcto facilito, facilito ahí está perfecto un 12 para él ah, ¿por qué? ¿qué pasó? ¿qué pasó? porque si no sí, un dulce para ti porque dale vuelta te toca un dulce porque adivinamos no hay un pasito de agua por ahí toma tres dice tres dulces no, pasta dental o mora azul otra, otra otra vuelta ahí está tristón, ¿eh? huele pico pasta 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 dental eso no se dan en el libreto pero me voy a vengar van a ver pronto ok, ahí está sabe rico a pasta ahí está sí prezame la pluma va ahí está manden sus capturitas de pantalla por supuesto a la página de Facebook desde el Portillo Tepic para ganarse un pase doble que están viendo esta transmisión va ¿qué comida me gusta más? no, que yo ya no juego ahí yo ya no juego ya me castigaron ¿va? ¿la respuesta? carne 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 no, 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 no producción ¿qué dice? producción él dijo que tacos y él dice que carne no los tacos son de no, no, nada que ver nada que ver yo no digo ellos son los que dicen ahí está te va a tocar de pasta reconoció el de pasta está bueno fíjate pastel o lavaplato es el cafecito es el que tiene manchita ok el que tiene manchita no, ese no no, no ahí está a ver a ver a ver ¿qué tal? pastel ¿sabes pastel? como enchiloso ah, no manches te comiste el de chinche a lo mejor sí no sí huele demasiado feo ¿quieres olerlo? no ahí está ay no está fuerte va el último está demasiado fuerte ya tenemos al primer ganador del pase doble Noel Villa Noel Villa es el ganador muchas gracias por estar viendo la transmisión y por participar en esto ¿qué tal? ¿sí huele? y por participar también le vamos a dar a Noel un boleto de lucha libre para que asista este próximo 18 de diciembre por supuesto Alienzo Charro de la Loma a esta gran función de triple A que hace posible por supuesto un boleto de lucha libre totalmente gratis a Noel por participar en esta ya sería un boleto de lucha y un boleto pase doble para los coras de Tepic ahí está el deportivo de Tepic la pregunta ¿qué le gusta más que le gusta más de postre? ¿qué le gusta más de postre? ¿qué me gusta más de postre? vamos a ver a ver qué tal está preguntándole si a Bel qué es lo que le gusta más de postre vamos a ver si contesta correctamente tribu un pastel de tres leches ah chulada ese es el que me gusta a mí también ahí está perfecto ¿sabes que te hizo el trabajo que le comenté primero? dulcecita ni así ni así ahí va gírele a la ruleta el que me tocó de pasta palomitas o huevo le tocó chinche o sabe qué vamos a darle chinche amarillo amarillo es huevo o palomitas ahí está es este ¿cuál? este ¿sí no? ese es este ¿sí? ¿sí no? a ver ¿sí no? me quedé comiendo este fue con el que empecé es este es este es este nada más que se manchó no, este no, este no, este es diferente sí, creo que sí ahí está, dale estamos unos tres azules que son los de pasta son los de pasta para ¿qué pasa? le muere ir con la boca se lo pasó no, el chinche el chinche ajá, sí está fuerte ahí está pues así finalizamos amigos esta gran charla aquí que tuvimos con el Deportivo Tepe con por supuesto Abel y con Wizard así que pues nos despedimos se ganó una personita Noel se ganó el pase doble de los Coras del Deportivo Tepe en la 3 este próximo viernes y también se lleva un boleto de lucha libre para este próximo 18 de diciembre ahí vienen los boletitos ahí está el boleto se lo gana nuestro amigo Noel por supuesto ya se comunicó con la página ya está en contacto y hoy Coras TV por supuesto en su página oficial a las 7 de la noche con Reina con Reina ahí nos va a estar viendo por supuesto en su página oficial ahí los pueden encontrar ¿van a estar presentes? sí hay invitados de con nosotros estuvimos bueno yo me tocó estar el envío pasado ¿ya no lo quiere entonces? viene gente nueva perfecto ok pues ahí está amigos de TV Renayarid y a toda la tribu que nos estuvo viendo pues algo más que quieran comentar a ver Wisa no pues nada más invitar a la gente a que asista el viernes que se sienta la afición pues porque es un partido importante para nosotros y pues nada más eso perfecto ya está sí invitar a toda la gente sentir su apoyo es muy importante para el equipo y vamos con todo y por todo eso es todo y hasta hay que apoyar por supuesto a toda la tribu que esté presente este próximo viernes en el 13 apoyar por supuesto al Deportivo Tepic y primeramente Dios vamos a seguir con el pie derecho el partido pasado también lo ganaron el antepasado también lo ganaron y esperemos que siga esa rachita de buenos partidos de ir ganando y de ir sumando puntos para poder ser los campeones de este torneo ¿no? sí así es vamos paso por paso y bueno este el primer compromiso ahora en puerta es el día viernes y vamos vamos a salir con todas las ganas de ganar perfecto están todos totalmente invitados venta de boletos ¿dónde lo tienen? aquí por supuesto domicilio avenida victoria número 477 aquí pueden asistir y comprar sus boletos colonia H casas en el estudio también el día de partido va a haber ok perfecto 60 y en taquilla 80 estarán los boletos así es que niños gratis ahí está chulada para que lleven a todos los niños me voy a ir gratis ahí está perfecto pues ahí está amigos de TV Renayarito así nos despedimos nos vemos en la próxima con el Deportivo Tepic chao